Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Quiero que hagamos un pequeño ejercicio antes de arrancar todo. ¿Cuántos nuevos hay acá? Hérseme la mano. Ah, bueno. Listo. Yo quiero que empecemos a atraer la energía. ¿Les parece bien? ¿Sí les parece bien? Sí. Yo quiero que hagamos algo que hacemos en Colombia y cuando usted empieza a atraer la energía, todo va a empezar a fluir. ¿Listo? Porque todo se maneja bajo la energía. Y nosotros cuando estamos en Colombia, ¿qué? Que saludamos, la gente siempre contesta fantástico. Porque están de acuerdo conmigo que estar bien no es para nada chévere. Porque ¿cuántas veces ustedes han estado bien? Hoy uno puede decir que uno siempre contesta bien, pero ¿quién está bien con el resultado que tiene económico y con el resultado que tiene en tiempo? ¿Cuántos de ustedes están bien? ¿Cierto que si yo quiero hacer algo diferente, tengo que hacer cosas diferentes y contestar diferente? ¿Les parece bien si contestamos fantástico? A ver, ¿cómo se escucharía? Pero no lo vamos a contestar como un asistente ejecutivo, ni como un bronce, ni como un plátano, ni como un oro. Lo vamos a contestar como diamantes que son ustedes. ¿Les parece? Vamos a ver cómo contestan los diamantes de acá de California. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí. Ojo, vamos a mirar cómo contestan los diamantes de California. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¡El saludo! Bueno, eso sonó como un asistente ejecutivo. Vamos a hacer el ejercicio como el diamante es usted, el invitado. ¿Listo? ¿El que va a hacer la presentación? Entonces, ¿cómo les gustaría a ustedes que les contestaran el saludo? Acá en California, ¿listo? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¡Fantástico! Bueno, salen, ahí vamos como el bronce. Pero lo ideal es empezar a contestar con toda la energía del mundo. Acá lo ideal es que cuando la gente lo vea a ustedes, y lo que decía mi esposo hace un momento, la gente no se quiere afiliar con alguien que ahí va. La gente se quiere afiliar con alguien que transmita energía. Que apenas lo vea a ustedes y digan, este hombre o esta mujer está tan loco, que yo no entendía absolutamente nada de lo que dijo, pero yo quiero de lo que ellos quieren. ¿Les parece bien? ¿Les parece que si de adelante empiezan a hacer cosas diferentes, a mirar diferente, a hablar diferente? Créanme que todo va a empezar a cambiar. Hoy quiero hablarles y darle la bienvenida a cada uno de ustedes, no solamente a Garo Excel, sino a una familia. Una familia que va a estar de la mano con ustedes para que tengan el resultado mucho más rápido de lo que nosotros lo logramos. Hay dos cosas que no vienen en ese kit de inicio. Ahorita mi esposo decía que viene un kit, una papelería, vienen 59 productos, ustedes son demasiado bendecidos porque traen muchísimos productos. Viene el kit, pero hay dos cosas fundamentales que no vienen en ese kit, pero que valen oro. ¿Listo? Lo primero es experiencia. Acá lo ideal es que ustedes hoy están en una autopista, como las que hay acá en California, pero que va directamente al éxito. No les vengo a decir que el camino se hizo corto. Es la misma trayectoria. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorita está pavimentado. Ustedes pueden acelerar ese carro que a ustedes les gusta, a la velocidad que ustedes quieren, para llegar mucho más rápido de lo que nosotros lo logramos. Entonces, lo primero es experiencia. Y lo segundo es apoyo en equipo, apalancamiento. ¿Están de acuerdo conmigo que acá en Estados Unidos, en Colombia, en México, en el país que ustedes quieran ponerle, en Guatemala, en el país que ustedes quieran ponerle, todo depende de nosotros, del trabajo que nosotros hacemos, que si ustedes hoy son empleados y no van al empleo, ¿qué pasa? Los despiden, ¿verdad? Si yo soy dueño de negocio y hoy no quiero abrir, ¿qué pasa? No facturo, no vendo, lo mismo pasa acá. La diferencia es que yo voy a tener una mano amiga que me va a ayudar para que yo consiga el resultado mucho más rápido de lo que yo lo quiero tener. ¿Están de acuerdo conmigo que en la vida tradicional, si ustedes les hablan a sus familiares, amigos y conocidos, ¿qué les van a decir ellos? Que cuando ustedes tengan el resultado, ellos arrancan. ¿De verdad? Déjenle, déjenle. Que cuando ustedes tengan el resultado que me están diciendo, yo empiezo a hacer el proyecto. Pero si ustedes se unen a una persona o a un equipo que hable por ustedes, ¿será que esa persona arranca? ¿Tiene más probabilidad de arrancar? Y hoy quiero que ustedes miren por qué la grandeza de esta oportunidad. Y lo primero que quiero que vean es la industria en la que nosotros desarrollamos el proyecto, que es la industria del network marketing. Hoy vemos que en el mundo se manejan varias industrias. ¿Qué mueven el mundo? La primera industria que mueve millones de dólares es el fútbol americano. Acá en Estados Unidos se juega mucho fútbol americano, ¿verdad? En mi país no. No, pero ¿cuánto factura a nivel mundial anualmente esta industria? 9.5 millones de dólares. ¿Factura demasiado dinero? ¿Qué dicen ustedes? Factura mucho dinero. Pero ¿creen ustedes que es una industria incluyente o excluyente? ¿Todo el mundo podemos jugar fútbol americano? ¿Tendríamos el don nosotros de jugar fútbol americano? De pronto si yo soy una jugadora de ellos, creo que tienen un alto porcentaje de perder. Porque no todos nacen con esas habilidades. Hay otra industria que es la del entretenimiento. ¿Qué cuánto factura a nivel anual? 67 billones de dólares. ¿Muchísimo dinero? ¿Poderosísima la industria? Pero, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Es una industria incluyente o excluyente? Excluyente. Tenemos una industria que es la música. ¿Qué cuántos billones de dólares anualmente vende? 16.5 billones de dólares. ¿Excluyente o incluyente? ¿Cuántos de nosotros tendríamos la habilidad para cantar? O para mover las cadenas como nuestra Shakira. Decimos que muchos cantan para la gloria de Dios y para el tormento de muchos. ¿Sí o no? Acá lo ideal es que es una industria que no todos, que no todos podemos participar en ella. Hay otra que es el cine, que maneja 80 billones de dólares por año. ¿También poderosísima? ¿Incluyente o excluyente? Excluyente. Hoy podríamos mirar que hay una industria que a nivel mundial factura más que todas las anteriores. Factura 178 billones de dólares por año. ¿Y qué es lo maravilloso de pertenecer a esta industria? Que es una industria incluyente. Que todas las personas que quieran algo diferente pueden pertenecer a ella. Ahora, ¿será que esta industria nos pide una hoja de vida? ¿Nos pide experiencia? ¿Nos pide requisitos extraordinarios para poder pertenecer a ella? No, no la pide. Acá todas las personas que quieran algo diferente pueden pertenecer. Hay dos cosas que no vienen en ese paquete. No vienen ni ganas ni rodilleras. Esas son dos cosas fundamentales que no vienen acá. O sea, ¿se imagina ustedes todos los días inyectándole ganas a las personas que arrancan en esta oportunidad para que vayan a hacer la tarea? Qué harta, ¿verdad? Y rogándole a las personas para que ganen plato, para que ganen salud. ¿Es complicado? ¿Sí o no? Acá lo más importante no es ir por personas que tengan mil dólares. Ni porque tengan una lista de contactos extraordinaria. Ni porque tengan todo el tiempo del mundo. Nosotros buscamos personas que carezcan de algo. Que carezcan de tiempo, de dinero y de personas con las que se rodean. ¿Están de acuerdo conmigo? Que la mayoría de veces nosotros nos rodeamos con personas positivas o negativas. De verdad, pasa lo mismo en nuestro país. La mayoría de ocasiones nosotros nos rodeamos con gente negativa. Y lo que les decía mi esposo hace un momento, que si ustedes se van a dar una información que aún no tienen, adivinen la mayoría de personas qué les van a decir. Y no solamente lo vamos a ver con la industria. ¿Cuántos de ustedes son profesionales? Álzeme la mano. Profesionales. ¿Qué carrera estudiaste? He trabajado en contabilidad. Contadora pública. Sí. Contadora pública. Vamos a hacer el ejercicio con contaduría. Créame que cuando ella decidió estudiar contaduría, ¿cuántas personas le dijeron estudia derecho? Estudia medicina. Estudia arquitectura. Estudia, estudia, estudia. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas quieren tomar decisiones por nosotros. Y la industria del network marketing no es la excepción. Cuando usted dice, empecé una carrera profesional con la industria del network marketing, la mayoría de personas qué les van a decir, no lo haga. Porque desafortunadamente nuestra mente está diseñada para evitar dolor que para disfrutar placer. Y siempre nos compara, no con el que tiene resultados, sino con el que no lo tuvo. Siempre nos van a comparar con eso. Y nosotros vamos a marcar la diferencia. Ahora, ¿qué es la industria en la vida tradicional, el modelo tradicional de cualquier producto? De cualquier producto que nosotros tengamos. Sea una menta, sea una gaseosa, sea cualquier cosa. Que todo sale de una fábrica, ¿verdad? De la fábrica sale al mayorista. ¿Será que la fábrica debe de ganar? Claro que sí. ¿Será que el mayorista gana dinero? Debe de ganar dinero. Del mayorista va la publicidad y acá es donde más dinero gastan todas las compañías, a nivel mundial. De la publicidad va al minorista, ¿correcto? Que es el tendero o el supermercado. Y del minorista va al consumidor final. ¿Todos ellos generan ingresos? Sí. ¿Están de acuerdo que nadie compra huevos para vender huevos? Todos tenemos que ganar un pequeño porcentaje. ¿Qué hace la industria en el bull market? Lo que va a hacer es eliminar los intermediarios que hay de la fábrica al consumidor final. Y lo que no se ganaron ellos, sí o sí sale. Pero no lo ganamos cada uno de nosotros. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la industria en el bull market? El primero es una baja inversión inicial y bajo costo de mantenimiento. Ustedes están de acuerdo conmigo que acá en Los Ángeles, California, es complicado montar un negocio. ¿Cuánto puede costar un buen negocio? La inversión inicial. ¿Y están de acuerdo conmigo que todo negocio hay que mantenerlo? Que mes tras mes tenemos que pagar un arriendo, empleados, mes tras mes hay que pagar unos servicios, un mantenimiento mes tras mes. La industria en el bull market nos permite que sea una inversión inicial pequeña y que el mantenimiento siga siendo pequeño mes tras mes. Que nos permitan crecer todos los días. Apalancamiento logístico y financiero con una multinacional. ¿Será que con mil dólares acá en California montar un proyecto como el que ustedes tienen en sus manos? ¿Cuántos de ustedes tienen que preocuparse todos los meses por el arriendo de las oficinas acá en los Estados Unidos? ¿Cuántos de ustedes deben o tienen que preocuparse porque no ha llegado el container con producto? Porque hay que pagar nóminas de la compañía y que no solamente en Estados Unidos, sino que en las Américas en 11 países. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado por eso? ¿Será que vale la pena unirnos y aprovechar este apalancamiento? Otro de los beneficios es ser dueño de su propio negocio, no jefes y no empleados. Lo maravilloso de esta industria es que nosotros no tenemos ni jefes ni empleados. ¿Cuántos de ustedes en la vida tradicional son empleados? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que es tenaz tener empleados? Porque el que ha sido dueño de negocio sabe que tener empleados es un chicharrón. Porque usted dirigir a personas es complejo. Por eso los acuerdos que mi esposo anteriormente les decía. Para que las personas sepan que es que esto no es un empleo más, sino que es mi negocio por el cual tengo que todos los días estar abriendo mi negocio. Ahora, elegir a las personas con las que queremos trabajar. ¿Cuándo uno es empleado uno trabaja con la gente que le gusta o con la que le tocó? Con la que le tocó, ¿verdad? Acá usted trabaja con la gente que quiere. Con la gente que no le da jartera, tener que contestarle un teléfono. Con la gente que no le da un poquito de maluquera, tener que acompañarlo a declararle un plan. Acá lo ideal es que somos socios y lo ideal es que nosotros cumplimos lo que prometemos. Ahora, hasta acá, y lo más importante es que es una expansión internacional. Que con los mismos mil dólares que se pagan acá en Estados Unidos, ustedes pueden afiliar personas en todas las Américas. Buenísimo este proyecto. Qué inversión tan supremamente bajita para todos los beneficios que nosotros vamos a tener. Ahora, lo maravilloso es que entramos en un sistema de capacitación. De acuerdo conmigo, que si yo pago un semestre de contaduría, ¿tengo que ir a estudiar? ¿Sí o no? Sí. Y si no voy, ¿qué pasa? ¿Se gradúa? No. No se va a graduar. Yo en el momento que pago el semestre de la universidad, mentalmente sé que tengo que invertir dinero y tiempo, ¿cierto? Y al finalizar, el tiempo es igual a dinero. Y es el único bien que no se puede otra vez volver. El tiempo se fue y lo que se fue, no volvió. Ahora, acá entran en un sistema de formación y capacitación, que lo que les decía mi esposo ahorita, miren su back office, miren ese software que ustedes tienen en sus manos, miren herramientas como las revistas, acá en California hay diamantes, miren qué personas y qué hicieron para poder tener el resultado. Pero muchas de las personas, cuando les llega ese paquete, lo único que hacen es cogerse en la cabeza y decir, ¿qué voy a hacer con 59 productos? ¿Sí o no? Y la papelería, ¿qué la hace? Se guarda. Se guarda. Y ahí es donde está el resultado suyo. Si ustedes lo leen y lo ponen en práctica, van a tener éxito en esta oportunidad. Que acá ustedes se mentalicen de que semanalmente deben de asistir a los eventos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que la universidad tiene que asistir a la universidad? Sí o sí, esto es una carrera profesional. Y si usted hoy no va a un open, acá en Los Ángeles, ¿qué está haciendo? No está adelantando, está retrocediendo. Y adivine qué pasa cuando usted no va a un espacio. Usted, las otras voces empiezan a decirle, eso no ha permitido. Acá no es de que ustedes digan, yo hago 100% ganó Excel. Y que ni siquiera dicten un solo plan. Ni siquiera hagan una llamada. Ni una visita. Eso no es hacer 100% ganó Excel. Una persona que dice ser full time en ganó Excel es una persona que tiene su agenda diseñada todos los días. De lunes a domingo, cuántas personas voy a visitar, cuántos planes voy a estar para tener un resultado al finalizar el domingo a las 12 de la noche. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir, es que semanalmente yo estoy auspiciando mínimo tres personas en mi back office? Son pocos. Son pocos. La saco al estadio. Lo más fácil en ganó Excel es pagar. ¿Cuándo es lo complicado? Cuando yo tengo que dejarme enseñar. Cuando yo tengo que desocupar el vaso de lo que sé y empezar a llenar en cosas nuevas para tener resultados diferentes. El desaprender es duro, es muy complicado. Porque nosotros venimos de la vida tradicional. Si yo soy un buen abogado, yo vengo con eso. Y créame que acá prospecto, bueno, es la persona que viene a sacarla del estadio acá. No el que allá afuera es exitoso. El exitoso acá viene y la saca del estadio. Ahora, si nosotros decimos que esto es una carrera profesional y me dicen que acá en Estados Unidos son seis años, siete años, seis años, ¿qué pasaría? Y para los que no tienen el concepto claro de qué es libertad financiera. Hoy podríamos pasar seis años. O sea, hagamos un salto cuántico a seis años. ¿Qué pasaría donde ustedes se despierten y que no se preocupen ni por tiempo ni por plata? ¿En dónde salían? Eso se llama libertad financiera. Eso es la libertad financiera. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros? Que no sabemos la información. Y hoy quiero que ustedes sepan que el que tiene la información tiene el poder. Cuando ustedes saben para dónde van, créame que ustedes la tienen tan clara. Pero en mi país decimos que el que no sabe para dónde va, llegó. Ya llegó. Ahora, si en seis años ustedes gozan de libertad financiera, ¿valió la pena la inversión de mil dólares? Si no, van a pasar cinco, diez años, quince años y van a seguir estando en el mismo lugar. Hoy quiero que ustedes sepan que hay algo que nosotros tenemos a partir de hoy que hacer. Y están de acuerdo conmigo que la mayoría de personas dicen, es que yo bajo presión no trabajo. Acá en Estados Unidos le dicen, que yo bajo presión no trabajo. Hoy quiero que ustedes sepan que bajo presión es que nosotros trabajamos. ¿Cuántos de ustedes paga arriendo y está a punto de llegar el pago de la arriendo y no tiene la plata? ¿Se trabaja bajo presión? ¿Cuántos de ustedes cuando la nevera empieza a escasearse y los niños empiezan a pedir, se trabaja bajo presión? ¿Cuántos de ustedes tienen carro? Cuando empieza esa palanquita a estar en el E de escaso y usted no tiene ni cinco dólares en su billetera, ¿se trabaja bajo presión? ¿Cierto que sí? Hoy quiero que ustedes en AnoExcel empiecen a trabajar bajo presión. Porque bajo presión es que nosotros trabajamos y hacemos que las cosas sucedan. La mayoría de personas decimos, es que yo no hago eso porque a mí no me gusta hacerlo. Muchos dicen eso. Por eso hoy tenemos el resultado que tenemos. Hoy quiero hacerles una invitación a cada uno de ustedes y es hacer lo que no les gusta. Porque ustedes haciendo lo que no les gusta van a tener el resultado que quieren. ¿Les parece maravilloso? Ahora, AnoExcel está en tres poderosas industrias. ¿Qué es lo bueno? Que son industrias que jamás van a pasar de moda. La primera industria es café. Bueno, nuestra compañía, AnoExcel, nuestra compañía, producto, un plan de compensación y un sistema que funciona para nosotros y que es el correcto. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar AnoExcel. AnoExcel como compañía tiene experiencia. Ustedes se sienten seguros con la compañía que tienen en sus manos porque AnoExcel tiene muchísimos años a nivel mundial con una experiencia fenomenal. ¿Cuántos de ustedes hoy se está graduando un muchacho en medicina de cirujano? ¿Cuántos de ustedes les gustaría dejarse en operar por ese recién graduado o por el que tiene 17 años de experiencia operando? ¿Cuál de ustedes? ¿De cuál? ¿Del nuevo o el que tiene varios años de experiencia? O sea, tenemos una compañía con una experiencia gigantesca. Es tan sólida nuestra compañía que hoy a nivel mundial está en más de 75 países. O sea, que no llegó a Estados Unidos ni a Colombia a ver si funcionaba. Ya venía funcionando. Que tenemos una expansión internacional, lo que les decía al comenzar. Que ustedes con la misma inversión pueden hacer el proyecto en todas las Américas. Donde acá tenemos las plantaciones más grandes que hay en el mundo. O sea, AnoExcel no le maquila nada a nadie. Todo lo maneja AnoExcel. Sus cultivos, sus laboratorios, su producción, todo, absolutamente todo lo maneja. Donde no terceriza nada... Ay, perdón. ¿Ya qué hice? Ay, ¿qué hice? A ver. Ay, ya. Donde no terceriza nada. Ustedes están de acuerdo que cuando uno tiene a alguien que le maquila corre el riesgo de que el día de mañana o le suba el precio o le quite el producto o se lo cambia. AnoExcel no maneja eso. AnoExcel todo lo maneja. Todo, absolutamente todo. Donde tenemos todos los registros cuando AnoExcel abre un país es porque tiene sus registros sanitarios del país. O sea, que si está en más de 75 países es porque tiene 75 registros sanitarios. Ahora, tenemos la patente que eso es maravilloso. Van a ver compañías que le van a decir es que este producto tiene más porcentaje de canoerma que el de AnoExcel. Y probablemente sí lo tiene. Pero hoy quiero que ustedes sepan que en el mundo hay 200 variedades de hongos. Y que el señor Leao lo que hizo fue coger las 6 mejores variedades y las extractificó. Y eso lo patentó. Donde a nivel mundial no tenemos competencia. Hoy quiero hacer un ejercicio para que ustedes sepan que es un extracto. ¿Cuántos de ustedes han tomado jugo de zanahoria? ¿Queda repiudo? Cuando usted mete la zanahoria, la licuadora y licúa, queda repiudo, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes tienen extractor de frutas en la casa? Y ha extractificado la zanahoria. ¿Diferente? Esa es la diferencia. CanoExcel tiene el extracto del hongo ganoerma y lo tiene patentado. Por eso nosotros a nivel mundial no tenemos competencia. Somos la mejor compañía en la industria del network marketing. Ahora, tenemos las 6 variedades de lo que les acabo de decir. El único extracto 100% hidrosoluble. Que en el momento que usted se toma el producto, ya lo tiene en el torrento sanguíneo. ¿Y por qué funciona nuestro proyecto? Porque tenemos un producto que funciona. Hoy podría preguntar a esta sala, ¿cuántos de ustedes han tenido resultados de salud con el producto? ¿Y el resto no lo toman? ¿Sí o no? Ahora, ahora. ¿A cuántas personas podemos bendecir con el producto? Esa es nuestra oportunidad. Que acá, entre más hablemos, más vamos a atraer gente. Nosotros en Colombia decimos que cuando usted conoce personas que sufren de estreñimiento, son las que hacen mala cara. Ahí todos sonríen. Cuando usted tiene estreñimiento, a nadie le dice que tiene estreñimiento, ¿verdad? Pero quíteselo. Y a todo el mundo le cuenta con que él lo quitó. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que hacer eso. Ahora. Y es un producto de consumo masivo. Donde no le creamos el hábito a la gente a tomar el café. ¿Ustedes conocen personas que toman café? Sí. Chocolate, cereal, mochachino, té. O sea, ustedes conocen personas que toman mucho producto. Producto de la canasta familiar. Que se bañen. Y que se laven los dientes. Sí. Decimos que lavarse los dientes es una decisión. Tomarse el café es una obligación. La gente le gusta tomar café. Ahora. Tenemos un plan de compensación correcto. Que es un plan de compensación que es binario. Donde nos concentramos en dos centros de negocios. Una estructura binaria híbrida. Donde acá lo ideal no es que yo voy a traer solamente dos personas. ¿Se imagina un negocio con solamente dos clientes? No. ¿Será que crece rápido? No. Nosotros acá nos enfocamos en traer dos equipos de trabajo. En hacer dos equipos de trabajo. Donde la estructura es binaria. Y donde me permite tener frontalidad y profundidad ilimitada. Lo que les decía yo ahorita. La meta la van a poner ustedes. Si ustedes traen 10 nuevos socios. Adivinen qué pasa. Tienen 10 nuevos socios que están haciendo la misma tarea que ustedes están haciendo. Acá entre más personas con calidad. No traer personas por vincular. Ahora. 90. ¿Cuántos sobres trae acá la caja de tres en uno? 20. Los mismos que en mi país. 20 sobres. ¿Cuántos cafés me puedo tomar yo al día? 3. 3. Sin hacer el negocio. Que me tome uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. ¿Verdad? 3 sobres. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Los mismos que en Colombia. 3 por 7 ¿cuánto da? 21 igual que en mi país. O sea que una caja equivale solamente para mi consumo. Sin darle a mi esposo, a mis hijas y a mi mamá. Una caja solamente es para mí. ¿Cuánto dicen que hay que comprar mensual? 3. ¿Acaso son 3? En mi país son 4. O sea, una caja es semanal y 4 son mensuales. Sin darle yo un solo producto a ningún prospecto. O sea, que la mentalidad de nosotros los empresarios en Colombia es de comprar mínimo 8 caras mensuales. 4 para consumir y 4 para compartir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es su nombre? José. Si yo invito a José y voy a mostrarle la oportunidad y no le doy café, ¿qué pasa? No va a pasar absolutamente nada. Pero si yo invito a José a la oportunidad y le doy a él el producto y yo no tomo, adivine qué va a pasar. ¿Qué va a decir José? Y ella, ¿por qué no toma? ¿Qué tiene esa vaina que no quiere tomar? Mire, muchachos. Acá, café servido tanto para el invitado como para mí. Y sean abundantes. Mire, no hagan una cosa así de café. Hagan un café rico. Que la gente lo pruebe y diga, esta vaina es deliciosa. Mucha gente cree que el nombre de Gano Excel es 3 en 1. Es para 3 personas un sobre. No. Es un sobre por persona y un café rico. Que la gente lo tome y diga, wow, qué café tan delicioso. Hágalo tipo tinterito, así. Pero yo he visto que lo toman así, yo no sé cómo se lo toman. Pero es así, chiquito, rico, delicioso. Que la gente se lo tome y diga, wow, qué café tan espectacular. Y que solamente por el sabor lo van a recomendar. O sea, que mínimo son 8 cajas para poder desarrollar el proyecto. ¿Qué tengo para vender? No. Ahora, que hay personas que les guste la venta. Perfecto. Si ustedes se venden una caja diaria y se ganan 10, 20 dólares. Digamos que sean 20 dólares por 7 días a la semana, son 140 dólares semanales. ¿Buen ingreso? Es buen ingreso. Es buen ingreso. Ahora, orientación al consumo y donde vamos a trabajar por ingresos a corto, mediano y largo plazo. Donde el largo plazo, muchachos, es a los 6 años, como la carrera profesional. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas personas hoy se gradúan de abogados y qué salen a hacer? A venderse al mejor postor, ¿verdad? Este proyecto le va a permitir que en 6 años que usted se esté graduando, goce de libertad financiera. ¿Y qué son? Recompras a bajo costo. Requerimientos mínimos para comisionar y recompras a bajo costo. ¿Será que acá, en Estados Unidos, un alquiler me puede costar 160 dólares mensuales? Eso es loco, ¿verdad? Es ilógico. Eso tampoco lo concebemos en nuestro país. Eso es lo que vale nuestro arriendo. O nuestro mantenimiento del negocio mes tras mes. Con la gran diferencia que se lo están retornando en 8 casas para que usted siga haciendo el ciclo del éxito. Invitar, prospectar, presentar, dar café. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Hasta acá es complicado? No. Ahora, que tenemos un sistema de duplicación y formación. Donde acá el liderazgo es unificado. Acá todos debemos de hablar el mismo idioma. Porque todos somos representantes de la compañía de Asia que está en nuestro país. Acá todos lo que estamos haciendo es llevando la misma ambición y visión que tiene el señor. Que lleva salud y bienestar a todas las familias de la tierra. Modelo de formación empresarial. ¿A cuántos de ustedes en el colegio y en la universidad le enseñaron a ser emprendedor? A manejar el dinero. ¿Cierto que no? ¿A nosotros qué nos enseñaron? Es a que usted tenga que buscar una buena carrera para ser un buen empleado. Acá en Estados Unidos, en mi país sí pasa. No sé acá. Estoy hablando desde la ignorancia y quiero que ustedes me corrijan. Acá en Estados Unidos la gente se muere en los hospitales porque no las retienden. En mi país pasa eso. Y adivine por qué pasa eso. Porque la mayoría de médicos estudiaron su carrera no porque les apasiona la medicina. Sino porque es una carrera que da altos ingresos. Por eso nosotros acá en la industria tenemos una tarea gigante. Primero es limpiar la industria. Y segundo es que sí o sí, Gano Excel va a tener diamantes siendo médicos. Pero de profesión. Por amor. Porque la gente necesita médicos que no cobren porque van a ser diamantes de Gano Excel. Van a ver arquitectos siendo diamantes de la compañía. Van a ver abogados siendo diamantes. Porque sí o sí profesionales van a ver. Pero lo van a hacer porque les gusta. Más no porque les toque. Y donde es un modelo coherente, justo y humanista. Miren, muchas personas cuando entramos a Gano Excel, entramos por dinero. Porque puedo decirles cuántos de ustedes entró a Gano Excel por amor. Nadie entró a Gano Excel por amor. Muchos entran por salud. Muchos entramos por dinero. Muchos entramos por dinero. Pero la mayoría de personas creen que es hacerse diamantes y ya. La saqué. Miren, cuando se llega a diamante es cuando más seguimos haciendo esta oportunidad, este proyecto con más amor, con más pasión. ¿Por qué? Porque no es lo que tú te estás ganando. Sino a cuántas personas le estás cambiando la vida. Hoy es a la intención de que usted sepa que cuando llega a diamante va a seguir haciendo la misma tarea. Va a seguir haciendo la misma función. Pero no con escasez, sino con abundancia. ¿Listo? Ahora, hasta acá llega mi intervención, familia, de los Estados Unidos. Créanme que para mí fue un honor estar este fin de semana con todos ustedes. Los llevo en el corazón y sé que de acá van a salir piedras preciosas. Van a salir y van a abundar diamantes de estas tierras. Y sé que muy pronto los vamos a tener como invitados especiales en nuestro país. Dios los bendiga y nos vemos en las tarimas del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.